Estos son adolescentes prostitutas, man. No las quiero poner. El historial de humillaciones de Raúl Velasco es conocido por todos la vez que humilló a Thalía. Te quitaron lo corrientota que te habían puesto el primer día. El día que quiso humillar a Ana Gabriel. Siempre vienes con el mismo vestidito, ya cámbiale porque parece retrato. O la vez que Joan Sebastián le dio una gran lección. Le dije, señor Velasco, ¿no tuviera usted un momento para mí? Y me dijiste, no tengo un momento para ti, estoy muy ocupado. Comenzamos, pero antes recuerda suscríbete y activa la campanita de las notificaciones. No te cuesta nada y a nosotros nos ayudas un montón. Me llega, tengo un grupo de chicas que va a ser un éxito y son muy buenas. Pero en el año 1985, el músico y arreglista Sergio Andrade, tras años de preparación de varias chicas, enseñándoles técnicas en el escenario, instrumentación, clases de canto y baile, además haciendo a cada una de ellas compositoras. Lance el grupo Boquitas Pintadas. ¿Cómo se llaman? Boquitas Pintadas. Ay, man, no, no. Dije, a ver, las vi. Dije, pero si estos son adolescentes prostitutas, man. Eso es lo que estás vendiendo con el grupo. Sí, pues de eso se trata. El grupo lo integraban para esa época. María Raquenel Portillo, después baudizada como Mari Boquitas, Claudia, Pilar Ramírez, Mónica Moore y Gloria Trevi. Las adolescentes prostitutas que estén en los prostíbulos, hijitos, aquí siempre en domingo en mi programa de televisión para la familia, no las quiero poner. Como todos los cantantes que deseaban tener éxito en su carrera, Sergio Andrade le fue con su nuevo grupo de chicas, Boquitas Pintadas, para que las presentara en su programa. Raúl Velasco simplemente las rechazó porque para él simplemente era un grupo de adolescentes prostitutas que no iban con su programa. Siempre en Domingo fue el programa que sirvió de plataforma para muchos mexicanos y muchos latinoamericanos, muchos que hoy en día conocemos que son reconocidos a nivel internacional. Asimismo, debutar en Siempre en Domingo significaba la prueba de fuego para el éxito o fracaso de un artista. A Raúl Velasco se le había criticado por el poder que tenía de crear o destruir carreras. Sin embargo, debido a las conexiones de Sergio y la disquera con Televisa, presionaron a Raúl para que las presentara. Por presiones que no vienen al caso, estuvieron en uno o dos programas y ahí terminó la actuación. Lamentablemente, un año después de su aparición, el grupo se desintegró. Sin embargo, lo que pasaría años más tarde estremecería a todos los titulares de noticias. Y es que Sergio Andrades, Gloria Trevi y Mari Boquitas fueron acusados y condenados por rapto y violación agravada. La denuncia le hicieron los familiares de Karina Japur, una joven de 13 años, el cual Sergio le prometió ser una gran artista. Casi todas continuaron cantando, o en otros sectores el ambiente artístico. Ya se sabe todo lo que es de Gloria Trevi y Mari Boquitas. Pilar y Mónica se convirtieron en cantantes cristianas, formando uno de los duetos cristianos mexicanos más escuchados de todos los tiempos. Mónica se convirtieron en cantantes cristianos. Mónica se convirtieron en cantantes cristianos. Mónica se convirtieron en cantantes cristianos.